vean el espectáculo de diseño que me hicieron es tipo un French moderno me encantó así como para la bendición maya como classic but different caldito de brócoli que paz no te acabes ya hice ejercicio me subí a la pelotón aunque no lo crean emoción total que ya se están repartiendo los botoniers a mis padrinos y madrinas de iglesia lo que decidí hacer es a las parejas les mandé estos como posters hechos a mano vean qué preciosos el botonier lo decidí plateado o sea de plata porque siento que cuando usas flor natural se seca y se está cayendo la florecita todo el tiempo entonces se me hizo mucho más elegante así me los hicieron en guadalquivir y vean esta belleza que les estoy mandando a los solteros porque dije a los solteros pues para qué les mando posters entonces manjares me hizo estas manzanas de chocolate con caramelo estas son para las mujeres y traen así su acentito de una mini trufita con las iniciales de Isa y Ale y para los y para los hombres manjares vean esta divinura manjares hace magia con chocolate de verdad siempre ha estado presente en todas mis fiestas y bueno vean el detallito final así quedó ya los estamos mandando aquí está este como la invitación cita le tape obviamente la dirección pero todo está quedando muy bello así que ya está esto es esto es esto es